el siguiente reto para chicas para la primera dama chica caballera no todo participa la primera chica dama caballera estas sólo cuentan para cierto tipo de personas la primera chica dama caballera que tenga puestas los zapatos buenos y se los quité primero los zapatos de esos sandalias bien los dos y se lo gana la joana hoy de los hombres lo comparte con los hombres vaya siguiente chico dama hombre caballero el primer hombre que me traiga hasta acá un sapo una rana un renacuajo lo que sea vivo papá cómo va a traer un sapo muerto no por ahí pero no ya sentó lo asesinaron dice que ya hay un carne de un perro el cráneo de un perro con los dientes y murió y está fresquecito y porque es bien chelito vamos a ver donde está en tierra aquí en la cámara a la izquierda a la derecha que va a traer un sapo una rana un renacuajo quien no sabe que no no sabe que no no le creo no le creo hasta el grillo le has hay grillo yo pensé que era rato ay no joder yo dije grillo pero nadie lo va a ganar los 20 don para mí de ese momento ah el macho también ah pues iba en tu vida jajaja jajaja ojo póngala en el agua mira el tía ya en la cacerola voy a esa vez pero es que aquí no va de encima o échele a la cantalada de agua jajaja jajaja no me digas que para ir ahí fuiste a dar la vuelta hasta hasta allá por el puente para ir a ver el grande chucho fuiste a dar la vuelta hasta el puente no hombre quería disfrutar el puente no vio solo lo caminé y regresé dale 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 una culebra no no eso no me asusta jajaja 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 no sabía que era renocuajo y yo había caminado y yo había que morrer huyendo cree que no es tan llena está pulsado está por está pulsado está por está pulsado está por está pulsado está menudo para ganarle jajaja jajaja ya es tiempo que cuente ya estamos tiempo después los apagos de vacaciones usted como que la iglesia católica bueno me siento pérdeme vaya tarde a lo que quieran chicos como no encontrarse aquí en la noche usted se viene y va a encontrar por todos lados cantazón y más cuando llueva y más cuando llueve y si hay en la noche quiere decir qué quiere decir se esconden a saber a dónde ya porque en la sede mirando más llueve y sale un montón de sapos por todos lados saltando y empiezan a las 7 8 va llegando no me acabo el río aquí está sí sí un somatón porque que vivimos viendo un montón de piedras haciendo la sal y lo encontré bonito este renacuado mira no capito cuando estaba así chiquito todavía también cuando está como el reto para la cuca que ciegos son los hombres si me costó ya lo fui a camarada porque hasta allá arriba me fui a qué camarada me vio cuando vengo corriendo yo ahí tengo la guardadita ahí en la caja vaya siguiente reto para chicas entonces quien va a convertir con el diablo siguiente reto para chicas ok para la primera chica dama caballera que tenga el valor de ya lo tiraron el chiquitito era permite que vamos a poner el otro reto va a poner la siguiente reto para la primera chica venida y él y está participando no que no está participando pueblo después si no van a ningún reto que va a decir ay es que yo no miren como yo no es que yo doy tiene tarde como el sapo tiene como le tienes miedo a los sapos como vamos a sacrificar animalitos vaya 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 siguiente reto es para la primera chica que tenga el valor de hacer 100 sentadillas primero pero vamos a poner a un hombre que le esté contando a cada mujer vaya venga venga hagan espacio haga una fila por favor haga una fila busquen un contador que no sea tramposo vaya 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 que es su hombre vaya vaya si descubrimos que hacen trampa a un hombre y da otro conteo le vamos a quitar los premios le vamos a quitar los premios y le vamos a dar un castigo al hombre por mentiroso ya ves ya ves bachocollo a ver y a mí no me pongas nada papá vaya 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 a la cuenta de ustedes comienza a quien te cuenta nadie que te cuenta quien le cuenta quien le cuenta ahí le van a hacer es todo el sapo tras el estorbo ya como sabe que le iba a hacer así vaya a quien le cuenta a usted vaya a la cuenta de tres uno y otra cosa tiene que ser hasta abajo no vayan a estar haciendo las medias manos en la cabeza dos y va a ser hasta abajo una no me importa si para si si el que haga primero vaya y otra cosa lo que si pueden hacer es levantar los 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 talones por ejemplo hacerle así pero si tienen que bajar hasta abajo pero si lo quieren hacer con el pie puesto aquí se vale y si lo quieren hacer así si se vale también vaya uno dos tres ya uno no cuenten duro solo porque no va a confundir el otro os que bonito puchillo jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja 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 acá jajajaja 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 jocelyn si puede haber aunque puede la ave que está más gordita ya no importa abajo abajo a las nalgas ahí va bien la mona está bien la joana está bien la cuchillo un poquito más abajo gucci más abajito y más recta en la espalda para que vaya un poquito más recto para que baje más ahí tan ayer y va bien pueden descansar si quieren así como la cuchilla y la jocelyn si quieren descansar pueden descansar